Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurgo, ¿qué tal están mis people? ¿qué tal están mis gente? En el vídeo de hoy os quería comentar un tema en el que, bueno, voy a explicar un poquito resumido lo que ha pasado y lo que estoy viviendo en un vídeo, ¿vale? Bueno, yo publiqué hace mes y medio o dos meses un vídeo en el que de título era Playstation 4 o Xbox One, ¿vale? Ese vídeo, pues la verdad es que, bueno, todos los de Playstation muy contentos, muy bien, porque yo, aún así, a pesar de todo lo mal que están las cosas, cogí y Playstation fue lo que cogí y recomendé a los chavales ¿Por qué motivo? Porque creo que va a ser para Playstation este 2016 muy grande y para Xbox One una puta mierda, ¿vale? Muchos de vosotros sois de Xbox, que estáis aquí ahora mismo viendo este vídeo y realmente yo, por el tipo de personas normales, que cuando cogen y te dicen algo porque Xbox One les parece mejor, respetan la opinión Y aparte, tienen un argumento, pues me parece muy bien, lo respeto, porque se compraron la consola, al igual que yo me compré, se compraron Xbox One con la misma ilusión, que yo me compré Playstation y como muchos de vosotros Playstation, ¿vale? Pero digamos que ahí es donde entro yo con los Xboxers de las pelotas Estos Xboxers que se piensan que tienen la mejor consola del mundo, que se meten en contraloz de Sony gratis, gratuitamente, se meten en contraloz de Sony, contra el que habla bien de Sony, contra el que este, contra el que el otro Cuando yo realmente, a mí no me pagan ni una compañía ni la otra, pero si te soy sincero, si Playstation 4 es una mierda de consola, porque esta generación sobra Realmente Xbox One está todavía mucho peor, juegos subtitulados, los exclusivos se lo están pasando por el forro porque también están saliendo en PC Le van a meter el Windows 10, pues para eso, chavales, compraros un PC y dejaros de tonterías, ¿vale? Entonces, yo digo que es ridículo, o sea que ha estado muy bien Xbox One en el año 2015, pero parece que ya han tirado la toalla y han dicho que los den por culo Mira, solamente os tenéis que fijar en el canal de Xbox One España, en el canal de Xbox España, para que veáis que abandono tiene ese canal y que, 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 lo que os quieren a vosotros Lo que os quieren a vosotros los de Xbox No os quieren una mierda, le importáis mierda Mira que Sony, le importamos a nosotros una puta mierda, pero que te caga eso, no lo siguiente Pero Xbox One, no vengamos diciendo de que tiene cosas muy buenas, de que tiene esto, de que el otro Porque también nos están dando por el culete y muy bien Y el que sea de Xbox y realmente sea una persona que coge, que tenga un mínimo de cabeza Seguramente me dará la razón, ¿vale? Porque no digo que todo sea malo de Xbox One, simplemente digo que PlayStation 4 está mucho mejor que Xbox One, ¿vale? Ya sabemos que el Plus es una puta mierda, la madre que nos parió a todos, ¿vale? Y un montonazo de cosas que llevamos arrastrando Pero en cuanto a juego, que a partir de ahora va a empezar a salir Va a estar mucho mejor posicionada PlayStation 4 que Xbox One, ¿vale? Xbox One, sí, vayan a salir exclusivos, va a salir algún juego que otro Todo muy bonito, muy guapo, sustitulado porque aquí pasan totalmente de nosotros En España Xbox One pasa de la gente Es que ya está claro, lo traducen en todos los idiomas menos en español Ni un cuantibriz que la hostia Un juegazo increíble Y resulta que es que para tocarte más los huevos, te le tienen que sacar en PC Pero qué cojones es esto, chavales, pero a dónde vamos a llegar Pero vosotros creéis que Xbox One Para haber pillado Xbox One Os lo digo sinceramente a día de hoy A veros armar un PC Y ya está, es que te estáis jugando con un ordenador vestido de ladrillete Al igual que PlayStation, ¿no? Todos los juegos que salen en Xbox One Poco a poco irán saliendo en PC Y si no, acordaros lo que os digo Lo que pasa es que también lo tienen que hacer un poquito contento Porque realmente para eso os habíais pillado un PC Os habíais ahorrado dinero Y realmente hubierais estado mucho más felices, ¿vale? Los que tenemos Sony De lo malo a malo estamos muy jodidos Pero por lo menos sabemos que nuestros exclusivos no van a salir en PC Y eso diréis, ¿Halmurdo? Ahí le has metido el hachazo fuerte Es que es la puta la verdad, chavales Y yo realmente lo que no puedo hacer es coger Y decirte Que yo sinceramente ahora me ponen Xbox One a elegir Y me ponen PlayStation 4 Os lo digo sinceramente Y no puedo decir que puedo pillarme Xbox One Porque si esta generación es una mierda Me quedo antes entre la mierda de PlayStation Que entre Xbox One Porque está todavía mucho peor Está peor, chavales Y cada vez peor Porque ya van a ir perdiendo interés Y vamos Estoy seguro Que los de Xbox One Tienen unas ganas de que pase esta generación Que no lo sabéis bien vosotros Pero es que no lo sabéis Hasta qué punto tendrán ganas de coger y de expulsar Esta cagada que han hecho desde un principio con Xbox One Porque realmente Al principio empezó mal En 2015 ha sido increíble Un aplauso muy grande para Xbox One Para luego Para muy bien Pero en 2016, chavales Sé que duele Que la verdad duele Sé que os jode muchísimo Y sé que sois haters de Xbox Porque realmente no tenéis otra cosa que hacer Porque si tenéis dos dedos de frente Lo que hacéis Yo tengo incluso a lo mejor cuatro Pero Cogéis y pensaríais un poco las cosas ¿Por qué meteros aquí en mi canal En el canal de Har Murdo Con la gente que tiene de PlayStation Os venía aquí a tocarme las pelotas a mí? Lo que tenéis que hacer muchos Ya que muchos preguntan Har Murdo ¿Cuánto te pegas Johnny por decirte a tontería? Chópame los huevetes Que los tengo resudados Que acabo de bajar de gimnasio Y ya de paso me pasa la lenguina Por la regina del culo Que seguro que alguna pelotilla De estas de titanio Te encuentras ¿Vale? O de lo que sea Me tenéis hasta los huevos Y como me tenéis hasta los huevos Me da igual que vengáis Y que le deis like al vídeo Es que me da igual Me la pela Pero no veáis lo a gusto Que me estoy quedando Un respeto muy grande A aquellas personas que tienen Dos dedos de frente ¿Vale? De Xbox La cogieron tal No tienen la culpa De esta mierda de generación Al igual que en otros Con PlayStation 4 Pero a estos Xbox El que cogen Y que lo único que hacen Es echar mierda ¿Eh? Mierda verde Como si fuera la pota Del exorcista Porque es que Yo los veo a los de Xbox Cuando están envenenados Diciendo tonterías Y menos en este canal ¿Eh? Se les vea con la pota verde Ahí que parecen los niños Las niñas del exorcista Parecen Hablándote Comiéndote la oreja Así que chavales Simplemente Solo digo una cosa Que como al final Salga esto del juego cruzado Gente jugando con PlayStation 4 Con Xbox One Con PC Al final nos vamos a matar Al final va a haber La tercera guerra mundial No Lo siguiente Y al final os lo digo sinceramente Que va a haber una de movidas Y una de lío A ver que consola es mejor Y a ver que este A que lo otro Pero bueno Dentro de lo esto Los de Sony saldríamos ganando Por mayoría ¿Vale? Y los de Xbox Hay gente muy educada Gente muy guay Y luego Los que iban a sufrir Muchísimo Muchísimo Son esta gente de Xbox One Que se la han comprado ahí Y que no saben ya Ni que hacer con ella O sea no saben si coger Y sinceramente Sinceramente No saben si utilizarlo Para coger Y cada vez que llaman a la puerta Asomarse a la mirilla Y poner la Xbox One encima Y subirse en el taburetillo ¿Eh? O no saben si Realmente venderla Nebai O Arrascarse el culo Con la X Que le viene ahí Ya no sabéis ni que hacer No sabéis ni que hacer con ella Quantum Break Muy guapo Muy todo Todo lo que tú quieras Muy bonito Mucha relantización de bala Mucho efecto especial Mucha polla Y luego ¿Qué pasa chavales? ¿Eh? Decidme a mí lo que pasa Hay un juego a 720 Qué vergüenza Pero qué pasa Que no la resolución todo Que un juego tiene que ser divertido Que lo que tú quieras Pero que estéis muy mal Microsoft Estéis muy 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 pillados De la perola Estáis jodidísimos Que Sony es una caca Y pasa de nosotros Pero es que de vosotros realmente Lo único que hacen Es meteros buenos juegos En el Golf Y arrascaros las paldas Con una mano de estas De 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 plástico Sí O de goma O de no sé Por la que suelas tú Arrascarte el culo Entonces Microsoft Realmente Sinceramente Pobrecitos Los chavales En los que tenéis en contra Contra batallas Y que vengáis a mí Aquí aquí A mi canal A mi canal A tocarme los huevos Los de Xbox Vosotros no sabéis Con quién os estáis metiendo Porque os digo una cosa Como sigues tocándome Los huevos los de Xbox Os voy a preparar Un vídeo Con toda la puta mierda Que habéis tenido Desde que salió la consola Hasta el día de hoy Y ahí sí que vais a sufrir Porque ahí Os lo digo sinceramente Que ya podéis poner pañal Porque os vais a mear Os vais a mear Y en su defecto Un orinal Para que echéis el truño Porque os voy a sacar Una de mierda De Xbox One Que no me tentéis Os lo digo sinceramente No me tentéis Ya lo he hecho En varias ocasiones Con Playstation El que es muy Sonier Sonier Medio retard Ha cogido Ha sufrido mucho Y el que es el Sonier Inteligente Como es el 99% De las personas Que están aquí en mi canal Que son gente Que piensan Son gente Que tú le estás dando Una información Con un argumento Y ellos dicen Hostia puta Pues claro que es verdad Pero estos Xbox Que están como envenenados Como es que yo no sé Si se piensan Que están en una pelea De perros O de lo que sea Que se meten en cualquier sitio Donde ven que hay Sonier Se meten allí A tocarme las pelotas Y menos aquí en el canal Dejar Murdo Os lo digo sinceramente Que os vais de aquí A tomar por culo O voy a hacer un vídeo Sacando esto a la mierda Toda la puta mierda De Xbox One Os la voy a sacar ¿Vale? Así que no me hagáis Que tal Y con mucho respeto A la gente Que tiene Xbox One Lo siento muchísimo Que hay mucha gente Que hay mucha gente Que me aprecia Que tiene Xbox Pero chavales No me tentéis No me toquen los huevos Porque es que os lo digo Os lo digo sinceramente Que vais a sufrir Vais a sufrir muchísimo Vais a estar Con la consola Durante 3 o 4 meses Sin quererla entender Llorando en una esquina Y pensando el por qué Me compré la One Y no me compré Un buen PC ¿Vale? Ya está No hay match Entonces chavales No me gusta llegar a estos límites Me gusta hacer vídeos guays Pero cuando veo Tanto comentario Que os voy a dejar En la descripción del vídeo El vídeo en el que puse Playstation 4 de Xbox One Pues la gente Se lo tomó Muy 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 mal Y que exclusivos Y van a venir Este, este, este Y este Y este Mi casa Y teléfono ¿Vale? No Así que os lo digo No quiero líos Quiero que os portéis bien Y que aquí En el canal de Jarmurdo Que es mi casa No se os ocurra aparecer Porque os lo digo Sinceramente Vais a pasarlo Muy mal ¿Vale? No aparezáis Por eso No vengáis por aquí O sea Es que como veo Un comentario De alguno de Xbox One Sinceramente Voy a bloquear A 50.000 personas No quiero que os metáis Con nosotros Porque somos Sonier inteligentes Y porque yo realmente Realmente A mi chavales Lo hace solo de puta madre Y la puta escoria La puta lacra De Xbox One Que están envenenados Porque realmente Son los mayores perdedores De esta historia Sinceramente No me hagáis utilizar El cacharrito este Que no es el primero Que le saco un ojo Y precisamente No lo jode la cara Sino el del culo ¿Vale? Entonces Dicho esto Chavales Si me queréis Tocar los huevos Os empezad a darle Like ¿Vale? Así que un saludo Muy grande Y hasta mañana No lo jode la cara No lo jode la cara No lo jode la cara Me y Que le saco un pan